¡Ah! Señores, estamos de vuelta. Argentina, estamos de vuelta. Mini Pulsaciones Especiales, Floricienta con Federico Principante. Dale, dale. Del otro lado, Nico tratando de colaborar. Señores, vamos a reiterar la pregunta. Bien. Hay un error, no pueden volver a equivocarse. Si se equivocan, los chicos pierden. En cuáles de estas películas o series de televisión, uno de los protagonistas es... Sí. Federico. Sí. Nicolás. Sí. Tus pulsaciones comienzan ya. Dale. Están bajando. Ya dejamos en el horno. Tenemos dos cuentas. No sabemos cuántas son las corrientes. Despacio, despacio, despacio. Vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos, ¿sí? Tranquilos. Que... Que... Sí, dale. ¡Venga! ¿Cuáles de estas películas o series de televisión, uno de los protagonistas es? Sí. Un pez en Buscando a Nemo. Sí, es así. Sí, es así. Un robot en Terminator. Sí. Sí. ¿Está seguro? Sí, Terminator. Un oso en... Un oso rojo. Esa no... No, me parece que esa no, porque un oso rojo es la de Julio Chávez. ¿Quién? Del actor Julio Chávez. Parece que iba al cine a ti, ¿no? Julio Chávez. Sí, así que me parece que ponés por él, no. No. Yo no la vi en esa película, pero es que trajo Julio Chávez, Julio Chávez no es el oso. No, 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 es que no tengo idea, no hace mucho tiempo que no voy al cine o al teatro. El... 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 El burro en mis tres... No, ese seguro que no es. Bueno, dale. Un alien... Un alien en R-Way, cuatro panes. Es seguro que no, a menos que el chico que se parezca a Franco sea un alien y no lo es. ¿Alien es? No. No, Franco sí es un alien, pero el... Franco es un alien, pero el chico que dice no, dale. No ha salido del baño todavía. No, no ha salido del baño, no sé. Un alien en R-Way, entonces ponemos que no. Esa pone que no. No. Ok. Bueno, listo, ya estamos, tenemos un sector. De las cinco, esta seguramente está bien. Un agente secreto en 007, sí. Sí. Una vedette en Anaconda. Esa, no, porque Anaconda es la cosa esa que no la voy a nombrar. Sí. Enorme. Eh, pero... Monstro. Pero por qué... 120. Vamos, rápido. Se van las pulsaciones, vamos. Escúchame, el vedette en Anaconda... Todo el mundo en casa jugando también. No. Ese monstruo que sale del agua... Sí. Que se parece a una, pero enorme. Es como el abuelito. 100. A una CPT. Es como el abuelito. Dale, pero... Un periodista... Se van las pulsaciones, chicos, vamos. Vamos a correr su turno de Rosemont, te lo pido, por favor. Un periodista en Superman, sí. ¿Cuál? El único principal de jugando con nosotros. ¿Qué es la de Super Malera? Sí, un periodista en Superman, sí, es. ¿Un periodista en Superman, sí, es? Sí, una ballena en el Gran Pez. 68, 67. Es la que no sé, tampoco, no sé si es el Gran Pez. Yo me parece que sí, sí, es eso. Pero es la que sigue. Vamos, una ballena en el Gran Pez, no. Es una ballena en el Gran Pez. No, no sé. Por intuición, no. El Gran Pez está acá, la verdad. Bueno, queda esta última. 40. La nube del Bob Esponja. Me quedan 40. Por favor, los premios de los chicos. Los premios de los chicos que lo pido. ¿Qué era el Bob Esponja de nuevo? Una nube en Bob Esponja. Eso no, porque Bob Esponja es una esponja, no una nube. Bueno, no importa. Vamos, un dedico. Bueno, ya está todo. Pone que no, poné que no la esponja. Bueno, agarro el amuleto en la mano. 20. ¿Qué pongo que no? Pongo que no, que no es. Pone que no. Que no es. Bueno, listo. Tengo que regar porque me muero. Ya. Bueno, regla. Uy, qué nervios. Mis pulsaciones están en 180. El doble de lo normal. Por esta situación, muy nervioso me puse. Pido disculpas, nunca me pasó esto. Pero en realidad... No, no te disculpes si la respuesta. Por favor, te lo pido. ¿Qué? Federico, silencio. El corazón mío está que revienta. El corazón de Federico y el de Nico también. No quiero pensar cómo estará Floricienta, cómo están las chicas de todo el país que quieren esta unión una vez por todas. A ver, el sistema no puede mentir. Y la respuesta, por los premios acumulados para los chicos de Floricienta que son... Una orden de compra en chiqui, la Mountain by Colmo, la consola de videojuegos, el equipo de música, la cámara digital de video y la PC Pentium. Por todos estos premios acumulados. ¿Más el amuleto? Sí. ¿Tu respuesta? Correcto. Federico, es... ¿Sabes que sería lindo que antes de darte la respuesta para las chicas de Argentina, vos les digas dos palabras a Floricienta? Bueno, perdóname, Franco, esto es muy personal, ¿eh? Te corto. No me cortes, Federico, no me cortes. No, no, discúlpame, sí, sí, es muy personal esto, por favor. No, no, al fin y al cabo nunca tengo intimidad. Eh, eh, bueno, Flor, eh... Esto es muy difícil para mí porque lo tengo que hacer delante de mucha gente, pero... Pero bueno, vos ya lo sabes, por otro lado, quiero decirte que te amo como nunca amé a nadie, que no conocía, no quería enamorar hasta que apareciste vos en mi vida. Y pase lo que pase, te voy a seguir amando con toda mi alma, siempre, de donde esté. Y si vos tenés que ser feliz con otra persona, que espero que no, lo tendré que soportar, pero la verdad es que me gustaría que pudiéramos casarnos y tener muchos chicos como vos querés. Y ser felices y lograr un poco de paz en esta familia que está tan alocada. Si lo dijo, en minipulsaciones, Federico, a Floricienta. Teléfono, teléfono, atenté por favor. Hola, 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 hola. ¿Quién es? ¡Franco! Sí. ¿Saliste del baño? Sí. Franco, del otro lado. Podría salir un poco más rápido. Escúchame. Y el otro hermano de Federico. Atención hermanos, atención Franco. Considera esta situación alguna vez en la vida, por favor, te lo pido. Decime si... Vamos a darte la respuesta. ¿Estás ahí? ¿Ya tenía un error, Federico? Ya. Vamos. Vamos a ver que vos sos inteligente, vamos. Estoy esperando que me digan si me equivoqué o no y la verdad es que quería compartirlo con vos porque me... Con el premio a favor de los chicos... Sacame un pasaje a Alemania porque me matan. Ya habías cometido un error. Atención chicas, la respuesta de Federico es... Te quiero mucho, Franco. ¡Es correcta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganaste los premios acumulados! ¡Los chicos ya tienen sus premios! ¡Muy bien! Franco, te agradezco. Es el llamado de la suerte. Bueno, vos sí. Chao, Franco. Chao, Franco. Gracias. No, no, dejá el baño libre para los demás de la familia, por favor. Sí, 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 chao. Gracias. No lo puedo creer. Pero yo me imagino con lo que tenés que lidiar diariamente. Pero este ha sido un alivio. Es un premio a tu merecido esfuerzo de todos los días en la familia. Bueno, mucho. A que Flor está del otro lado. Tan contentos los chicos. Todo el mundo está contento. Mirá los chicos festejando. Ahí están. Ahí los tenemos en pantalla. Impresionante. Sí, señores. Los chicos de Floricienta junto a Federico. Aquí están. Bien, bien, bien. Festejando porque ganaron el premio de mil impulsaciones. Y esto es muy especial. Estamos muy contentos. Se lo merecen. Viene ya la primavera. Me hicieron sufrir. Esto es importante para nosotros. Me hicieron sufrir. Bueno, pero a veces estas cosas que nos hacen sufrir un poco nos traen como final una felicidad enorme. Me voy a tomar un poco de agua porque ya no tengo más. Señores, hemos vivido un momento muy especial. Un beso grande para toda la Argentina. Nos vemos. Título, señor director, por favor. Gracias, Federico. Te mando un abrazo enorme. Gracias a vos, Luis. A todos. Hasta luego. Ahora quedaste que te quiero preguntar unas cositas. Entre vos y yo. Sí. Floricienta o Delfina. Floricienta. O Delfina. La luna será más blanca. El río será más río. No caerán las montañas. Dios, si quiere contestar. ¿Por qué me quedo burla? Ah. Entiendo. Compré. Hasta luego, señores. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo domingo con minis pulsaciones. ¿Dónde voy entonces? Por ahí. Por donde vine. Por donde viniste. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande, Federico. Un beso muy grande a todos. Gracias a vos. Y a todos los chicos del país. Un beso. Chao. Un beso grande. Avante, Dominico. Avante.